Cuando pensamos en Comodoro, podemos pensar en muchas cosas, pero sí o sí, una de ellas es el viento. Y hay un dicho acá, Dios los junta y el viento los amontona. Pero algunos comodorenses se desparraman por el mundo. Yo soy Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a charlar con comodorenses por el mundo. Amanece un día nuevo en nuestras almas, con la calma de tu amor que me hace falta. En el episodio de hoy de Comodorenses por el mundo vamos a hablar con alguien que la música lo llevó a otro lado. Se llama Karil Paura, muchos de ustedes lo deben conocer y está viviendo en este momento en Miami. Karil, hola, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿cómo te va? Bien, yo quisiera saber qué fue lo que te llevó a moverte de Comodoro Rivadavia para instalarte en otro lugar. Bueno, ¿qué puedo decirte? Siempre lo hablamos con mi esposo, cada tanto nos acordamos de esos momentos porque encierra muchas cosas, muchos condimentos tienen las decisiones. A veces un poco de inconsciencia, un poco de coraje, un poco de curiosidad por conocer mundos nuevos. En ese momento, mi primo hermano mío, Jorge Mendes, había venido, había hecho la aposta de venirse en febrero del año 2001 para acá. Y él fue el que empezó a contar cómo era vivir por acá, por estos lugares que para nosotros, imagínate, en Comodoro Rivadavia, pensar en salir del país, más encima pensar en Estados Unidos era algo, es como decir, bueno, me voy a la luna. Claro, estaba lejos. Y aparte, el año que me estás mencionando es un año complicado. Nosotros en Argentina en el 2000, 2001, no se la pasaba muy bien. ¿Esto influyó? Después se vino la debate. Nosotros, cuando vinimos, mi esposa y mi hija, Julieta, mi hija menor, todavía no estaba tan difícil en Argentina. Nosotros nos vinimos por otras razones, no fueron económicas. Fue un poco buscar nuevas experiencias, ver cómo era por acá, pero tampoco la idea era quedarnos así tanto tiempo. O sea, como te digo, vinimos a ver qué era, cómo, a experimentar. Y tu primo se fue en febrero del 2001, levantó el teléfono y te dijo, che, esto es así, así. ¿Cuándo dijeron, bueno, a ver, tenemos que vender todo o dejamos las cosas en una baulera y nos vamos a probar? ¿Cómo hicieron? Mirá, yo los amaba una vez por semana. Éramos muy unidos, somos muy unidos. Jorge y mi cremos, ¿no? Y yo los llamaba una vez por semana porque me llamaba mucho la atención y quería saber cómo estaba. Y ahí una cosa que nos hizo un clic en nosotros, me decía, mirá, estoy acá en el mes de febrero, en la Florida, en invierno. Estoy en el patio de mi casa, en hojotas, bermudas y remera, tomando una cerveza, hablando con vos. Y eso a mí como que, ¿cómo? Invierno, hojota, verano, calor, no entendía cómo iba a ser calor en invierno en un lugar del mundo, ¿viste? Claro. Fueron cosas, más, nosotros de Comodoro, que sabemos que en Comodoro hay siete, ocho meses de frío y por ahí en invierno, en verano hace frío, ¿viste? Es un clima, lo sabemos, bastante cambiante. Entonces, esas fueron algunas de las cositas que nos fueron sumando, ¿viste? Sí, dando así como una curiosidad, que raro. Y después, bueno, económicamente él estaba bien porque estaba ganando bien y tenía un buen pasar. Bueno, recién llegaba también, ¿no? Esto fue en febrero del 2001. En junio estábamos acá, del mismo año, a los cuatro meses. O sea, cuando vos decís acá, está diciendo en Miami. O sea, cuatro meses, no lo escuchaste mucho por teléfono hablar de las hojotas, que dijiste yo me quiero poner las hojotas y te fuiste a Miami. Sí, era porque era muy raro todo, ¿viste? Estábamos trabajando con mi esposa, ella trabajó durante casi dieciocho años y pico, diecinueve años en Banco Nación, Argentina. Vicky, Vicky Muya, que también tiene sus seguidores en Comodoro, sus excompañeros y muchas amistades y familiares en Comodoro. Entonces, con Vicky, ella trabajando en Banco Nación, yo me dedicaba a la música, siempre me dedicaba a la música. Entonces, no estábamos mal económicamente, no fue ese el motivo por el cual nos vinimos. Pero quisimos probar, decimos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y nos vinimos con mi hija menor, Julieta, con dos valijas y todos los sueños en las valijas. ¿Y dejaron algo en Comodoro para volver o hicieron así como algunos otros? Venta de garage, vendieron hasta las sábanas, o sea, dejaron todo abierto por las dudas si volvían. Claro, nosotros teníamos una casa en Comodoro, vendimos algunas cosas que no eran materialmente tan importantes, como el auto, un par de cositas que teníamos ahí, un terreno que teníamos, y así como para empezar con algo económico, económicamente. La casa, por supuesto, todavía la tenemos allá, está mi papá y mi papá en la casa cuidándola y todo eso. Pero todo lo demás, lo que eran los bienes muebles, digamos, lo vendimos. Y nos vinimos con ese poco de dinero por acá, que se te termina en un abril y cerrar de ojos, porque no te das cuenta cuando la plata se te hace humo. Pero no importa, eso ya son cosas del pasado, pero sí, fue así, muy rápida la decisión, muy rápida. Me mencionaste que ya sabías que estar en OJ en pleno invierno te iba a llamar la atención. Pero cuando llegaron, ¿qué fue lo que realmente los impactó, además del calor y de esto que acabo de mencionar? Cuando miraron Miami por primera vez y dijeron, nos tenemos que instalar a vivir acá. Bueno, yo creo que el factor del clima fue muy importante, porque al principio estábamos como chicos, disfrutando de la playa todos los días, como que decís, wow, puedo ir a la playa hoy, mañana, pasado mañana. O sea, todos los días, porque veníamos, ya te digo, vivimos, yo viví, 40 años, como yo no soy nacido y criado en Comodoro, y a los 40 años tomamos la decisión, en mi caso, de venir para acá. Entonces, viviendo una vida como se vive en Comodoro, ir a la playa, si estás lindo, vas a la playa y a la tarde, si cambió el viento en Radatili o donde estés, sabés que el viento viene con frío y te tenés que volver. O sea, esa experiencia de vivir en Comodoro. Salir a la playa con campera. Claro. En el bolso, al menos. Bueno, entonces, al principio esa cosa tan así, tan inocente, por decirlo así, nos cautivó, ¿viste? Porque, ya te digo, disfrutar, pero, ¿cómo está afuera? Decíamos al principio, ¿viste? Entonces, después ya, ¿cómo va a estar afuera? Si hace calor siempre acá, ¿viste? Pero es una pregunta que le hacemos a Dan, en Comodoro, ¿viste? ¿Cómo está afuera? O sea, salimos con camperita, ¿cómo está? Entonces, acá hacíamos la misma pregunta, acostumbrados a eso, y al final sabíamos que todos los días iba a estar igual, calor, 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 calor. Eso fue una de las primeras cosas que nos gustó mucho y nos cautivó, y después, otra de las cosas que sí a mí, en particular, me hicieron también tomar decisiones así, decirme, me gusta acá la cuestión de que todo funciona, ¿viste? De que, no sé, hay un orden en todo, hay un respeto, había un respeto en ese momento, ahora ha cambiado un poquito la sociedad en el mundo, pero en ese momento, te verán, no sé, 20 años, la sociedad distinta, el orden, es más, hay amigos que vienen, excepto el año de la pandemia, ¿no? Pero anteriormente venían y se daban cuenta que manejás con una disciplina, y respetás el cartel de stop, y si no lo respetás, el policía sale de abajo de una piedra que no sabe dónde apareció, y te hace un ticket, acá te curan con la plata, ¿eh? Claro, pero te hacen el ticket y te lo cobran, y es carísimo todo eso, ¿no? Es caro, y lo tenés que pagar, acá no hay ningún amigo que vas a la municipalidad, o que vas a algún lugar, che, mirá, o pagás el 20%, acá eso no existe, entonces empezás a darte cuenta de que las cosas, si vos cumplís las normas, y cumplís con las leyes, y cumplís con las cosas, las cosas funcionan, funciona bien. Entonces, eso también me gustó mucho porque, ya te digo, en el clima estábamos contentos, y en la parte social también, porque nunca nos sentimos discriminados. Bueno, Miami tiene un 50 y pico por ciento de hispanos, ¿viste? Entonces, el hispano que viene, el que está acá, ya más o menos, sabe de qué se trata, y hay cierta gente que te da una mano, que te guía un poco, como son los primeros pasos, pero así de poquito nos vamos quedando, y yo, viste, me acuerdo siempre de gente en Comodoro, de extranjeros en Comodoro, que les pasó lo mismo, que llegaron a Comodoro, de otro, no solamente de otro país, del norte argentino, por unos meses, y pasaron 10, 15 años, y, viste, y no se dieron cuenta. Te vas quedando, porque te vas arriesgando, y ya empezás a formar parte del barrio, de la ciudad, y, bueno, y pasa la vida, viste. Uno no se da cuenta cuando empieza a formar parte, pero todo lo que vos narrás al principio es mucha playa, mucho relax, no pareciera una ciudad donde estás viviendo para trabajar, sino más bien el primer, digamos, el primer entre, hasta que te acostumbras, todo bárbaro. Ahora, cuando tuvo que ser la cotidianidad del laburo, del trabajar, y qué sé yo, ¿cómo se acomodaron a eso? Porque en un momento, bueno, la plata que uno lleva para estar bien se va acabando, y hay que empezar a decir, bueno, hay que salir a hacer el mango. Se termina muy rápido, encima. ¿Y cómo fue eso? Bueno, por empezar, no había posibilidades de trabajar en los mismos trabajos que estábamos en Comodoro, en Argentina, porque acá para ser un empleado bancario, en este caso, o de una oficina, había que tener Social Security, que es el social, como decir, el CUIL. Entonces, empezamos a intentar hacer trabajos de forma independiente. Entonces, me acuerdo que primero conocimos a un muchacho mendocino que tenía una distribuidora de perfumes que importaba perfume francés. Esto fue lo primero que hicimos. Primera vez que lo cuento, mirá, primera vez que lo cuento, pero está bueno contarlo, porque son experiencias lindas, es todo legal. Este muchacho, Agustín, que no me acuerdo el apellido, tenía una representación en ese momento de perfume francés, acá cerca de casa. Y otro muchacho, un muchacho de Buenos Aires, que nos encontramos en no sé dónde, ahora me acuerdo, y me dijo, mirá, yo, mi esposa trabaja con un muchacho que, viste, los contactos, empiezan a tirarte un contacto, viste. Lo fuimos a ver a Agustín, que estaba con su hija y la esposa, que tenían esa empresita, una empresa bastante importante. Entonces, empezamos con él a vender perfumes franceses. Yo nunca había, o sea, yo siempre había vendido. Mi esposa no, mi esposa era, siempre fue trabajadora, fue, ella llegó hasta la, hasta la Gerencia Regional del Banco Nacional, esa fue su, toda su vida, trabajó solamente en el banco. Ella empezó a trabajar en el banco en el año 83, 84, y hasta que nos vinimos, trabajó únicamente en el banco. Bueno, yo no. Yo tuve cantidad increíble de trabajos, porque mi meta siempre fue la música, entonces yo trabajaba como para seguir con la música. Entonces, como estaba en Comodoro, mayormente el tiempo, y no era una ciudad, digamos, donde había mucho desarrollo artístico, hacía otras actividades para poder hacer música también. Entonces, yo estaba muy acostumbrado a la calle, a vender, a vender productos. Siempre fui, más, pero yo trabajé en el banco, en los bancos que trabajé en Argentina, a la banca de labor, me contrataron porque yo era vendedor de servicios bancarios, no era empleado bancario. Entonces, a mí siempre me gustó la calle y vender, siempre tuve, nunca tuve vergüenza de encarar a una persona para venderle alguna cosa. Entonces, en el tema de los perfumes, salimos los dos y empezamos a ofrecer, ofrecer, nos fue muy bien, realmente con eso nos fue muy bien, mientras yo estaba buscando lugares para hacer shows. Siempre fuiste con la idea de acá, eso no lo mencionaste al principio, pero fuiste con la idea de acá de hacer música, o sea, lo que venías haciendo acá, con tener algún trabajo como para poder vivir, pero hacer música siempre. Tal cual, sí, 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 la música siempre fue lo primordial para mí, desde que me acuerdo de que tengo uso de razón. Y bueno, y después, a medida que iba pasando el tiempo, me fui vinculando de a poco, no fue fácil, porque había que, yo siempre hice, en la música, lo mío fue básicamente folclore, lo que siempre canté. Claro. Entonces, cantar folclore en un lugar como Miami, que la música es más caribeña y tropical, me estaba metiendo en un terreno bastante difícil. Inexplorado al menos. Sí, había habido muy pocos folcloristas por acá, pero por otro lado no era malo porque no había muchos, entonces la competencia no era tan grande. Entonces, si yo hacía las cosas medianamente bien, podía tener mi trabajo como cantante folclórico. Y así pasó, de hecho, yo estuve durante muchos años en dos restaurantes argentinos, la Nueva Argentina se llama uno y el otro Floridita, hacía cuatro shows por semana. En esos dos lugares, durante dos años y pico estuve haciendo ese trabajo de folclore, de hacer shows en los lugares argentinos. Y perdón, ¿se puede vivir de hacer shows allá? Porque acá es siempre, hacemos el show los fines de semana, pero durante la semana somos, no sé, petroleros, panaderos, oficinistas, lo que sea, no se puede solamente hacer el show. Es lo que yo siempre hice también allá en Comodoro, o sea, yo nunca tuve, nunca fui full time, nunca me dediqué a la música full time, nunca se pudo, porque en Comodoro no se puede por una cuestión de, es una ciudad más de trabajo que turística o como sea, ¿no? Acá lo pude hacer estando los dos, o sea, convengamos que cuando hay un matrimonio, una familia que vos querés, bueno, lo que no dije fue que al año siguiente de que nosotros vinimos, mandamos a buscar a las dos hijas mayores que habían quedado en Comodoro. Claro. Con el trabajo este que hicimos originalmente con mi esposa. Con los perfumes. Con los perfumes. Como es, mandamos a buscar a María Teresa y a Paola y a mi yerno, porque una de mis hijas ya estaba casada y tenía un bebé, Valentín. Así que al año siguiente, en junio del año siguiente, ya estábamos todos, el núcleo familiar reunido en Miami. Y eso fue una potencia, una fuerza, porque hasta ese momento estábamos haciendo todo para reunir a la familia, porque estábamos convencidos que sí queríamos quedarnos. Porque había muchas cosas que nos gustaban y que nos atrajeron, como al principio te dije. Después la parte social y la parte económica, había muchas cosas que sí nos cerraban como para que vengan los chicos también, las chicas. Y las hicimos venir, les preguntamos si querían, porque ya era la mayor de edad. Y las dos estuvieron de acuerdo, Alejandro también, mi yerno mayor. Así que en el 2002, en febrero del 2002 vino Paola y en junio del 2002 vino María Teresa con mi yerno y mi nieto, chiquitito. Y están acá, estamos todos desde ese momento. Ahí como que se potencia, la familia crece, la familia empieza a trabajar en bloque. Y ya como que fue otra, fue cambiar el aire, fue respirar ya en paz, que estamos todos acá. Y fue una alegría inmensa, una emoción muy fuerte saber que estamos todos. Y eso es que hoy, después que pasan los años, y ver a mi hija, la menor, que ya es mayor, Julieta, que tiene 34, Julieta, mi hija menor. Que a propósito, ahora en junio nos da su primer nieto, mi primer nieto, Tiago. Pero ver a Julieta bien, hoy, casada, feliz. Y que ella ha venido por voluntad nuestra, no por voluntad de ella, porque ella vino con 14 años. Claro. Entonces, hoy podía haber sido que ella hubiera estado frustrada, porque nosotros la trajimos, digamos, por decirlo así, obligada, ¿no? ¿Y fue obligada? O sea, ¿cómo fue el viaje familiar? Las más grandes se quedaron, se quedaron mirándolos así de reojo, como diciendo, estos están locos. ¿Tampoco la más chica se fue como diciendo, me voy con ustedes porque no me queda otra? ¿Cómo fue arrancar? Exacto, claro. Lo de Julieta, 14 años, vinimos, pero tampoco, es como te dije al principio, tampoco nos vinimos todos los tres, pensando que veníamos, nos quedábamos para siempre. O sea, vinimos, ya te digo, a ver qué pasa, pero sí, Julieta después empezó la escuela secundaria, que fue creo que la parte más dura de ella, porque una nena, una niña de 14 años, 15 años, que la sacase de su entorno, de la escuela, con sus amigas, en ese momento en Comodoro, pero se encontró con un grupo de chicas acá, una chica venezolana, una colombiana y una chica de Río Negro, de Argentina. Se hicieron un grupo, un grupo fuertísimo, que estaban todas en un tema parecido, que habían venido los padres también. Pero realmente hoy, Julieta, al verla feliz, nos pone muy feliz de que, bueno, no hay nada que reprochar, al contrario, ella está contenta de estar acá, está feliz con su familia, que formó con Sebastián, con Sebastián, mi otro yerno menor. Pero bien, la verdad que hoy estamos felices porque ellas están felices. ¿No hubo un momento donde dudaste si era la mejor elección o pensaste por ahí que podías volver? Claro, sí, eso siempre, sí, claro, por supuesto. No te puedo negar, que yo extraño, siempre, o sea, por suerte, yo al poco tiempo pude regularizar mi situación, hacer una visa de trabajo, y con mi esposa y mi hija, mis hijas, pudimos viajar y volver a Argentina y todo, pero al principio, yo había estado fuera del país, sí, no sé, un mes o veinte días con la música. Yo siempre fui cantante y las pocas veces que salí de la Argentina, a Chile o a Bolivia, hacía países limítrofes, fue por unos días y nada más. Pero esa decisión y estar lejos del país, de mi papá, de mis hermanos, del grupo familiar, del grupo de amigos, se hace difícil al principio, se hace difícil, pero si vos tenés una convicción y más o menos te parece que el camino que elegiste no está tan mal. Después yo pienso mucho, pensaba mucho en mis bisabuelos que se fueron de Italia, vinieron de Italia, se fueron para Argentina, viste, y ellos la pasaron realmente mucho más, mucho peor, porque no tenían ninguna forma de comunicación, viste, nosotros, gracias a Dios con las comunicaciones hoy en día, que el teléfono, después las camaritas, y o sea, de poco se fue sumando tecnología para poder estar más cerca, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, fue al principio, hubo un momento de decir, bueno, la verdad, ¿nos quedamos o nos vamos? ¿Quedamos? Bueno, no, quedémonos, quedamos, digamos, pasa. Y además de la familia, de los amigos, del entorno, ¿qué otra cosa es lo que, digamos, por ahí, me refiero a costumbres o alguna otra cosa, ¿qué es lo que se extraña de tu lugar? Bueno, en mi caso personal, mirá, te voy a contar una anécdota, que por ahí te pinte un poquito la cosa. Yo estaba una vez en Nueva York, yo había empezado en el año 2004, después te cuento bien, pero había, estuve durante casi 10 años integrando un dúo argentino que se llama Los Bisconti. Entonces, en ese dúo estuve, estuve varios años y ahí empezamos a viajar mucho por Europa y por Sudamérica y Estados Unidos. Pero estaba un día en Nueva York, el segundo viaje que hacía en Nueva York, ya había ido a la Estación de la Libertad, ya había ido al Stand, el Damage Square, era el segundo viaje, estaba solo. Mi esposa me llama por teléfono a la tarde, un día que no teníamos show, y me dice, ¿cómo andás? Bien, qué sé yo, acá está. Entonces me dice, seguro que extrañás Comodoro. Y sí, le digo, extraño Comodoro. Le dice, vos debes ser la única persona que está en Nueva York extrañando a Comodoro. Y bueno, le digo, pero yo ya vine a Nueva York, le digo, ya vine a la Estación de la Libertad, ya vine a mi escuela, ya vine, no sé, Central Park. O sea, ya está, ya quieres ir de vuelta, se puede ir de vuelta, pero... ¿Qué? ¿Estraño Comodoro? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué extraño? Se extraña. Yo, pero no sé si el hombre es más visceral, viste, y la mujer más cerebral, pero yo hasta el día de hoy sigo pensando en mis amigos, si vos me preguntás qué extraño, y mis amigos, me encanta cuando llego a Comodoro, mirar el chenque, caminar por la ciudad, caminar, me encanta caminar, a pesar del viento y de la tierra y todo eso, pero yo soy de allá, soy nacido allá, más allá de que acá estoy bien, no estoy mal, porque hoy en día tenemos todo lo que hubiéramos extrañado para comer, digamos, o para tomar mate, que consigamos yerba, consigamos galletitas, factura, carne, o sea, a nivel, digamos, costumbres, y eso tenemos todo. O sea, nos llega todo, y hace años que ya, la yerba, todo tipo de yerba, todo, todo lo que vos me preguntes en cuanto a lo comestible, lo tenemos. Tenemos acá cerca un supermercado argentino, que hay panadería, hay pan, baguette, todo. Pero tomar mate con mi viejo, eso no está, eso no está en la panadería. Pero yo lo he hecho y vuelvo, y siempre que vuelvo lo disfruto, y tomamos unos amargos ahí con mi viejo, con Marcelo, si nada más, mis amigos, pero básicamente es un recuerdo, es un lindo recuerdo, es una nostalgia linda, tengo mucho contacto con mis amigos, estamos siempre hablándonos por teléfono, mandándonos mensajes, estamos siempre en contacto. Entonces, no es que estoy extrañando, viste, así, sufriendo, si no, no tendría sentido, porque si no, la vida no se trata de eso. ¿Y hubo alguna costumbre o algo que te sorprendió y dijiste esto? ¿Cómo me voy a poder acostumbrar a esto? Bueno, acá es un país, una ciudad, como te decía al principio, de muchas nacionalidades, entonces, mirá, hoy, por ejemplo, comimos carne asada, o sea, yo hice carne así como a la parrilla, con guacamole. Yo te debo decir, si esta es la segunda vez en mi vida, que como, yo no como palta, no soy de comer palta, es un chimichurri raro. Es que claro, pues tenemos, o sea, mi esposa hizo, tenemos las almueras, las alzas criollas, pero había un pedazo de palta ahí, que a partir de al medio, que estaba ahí, cuando abrí la heladera, mi esposa hizo ahí un guacamole. Pero, por ejemplo, vas a un restaurante argentino, y te ponen una parrillada con tostones, con arroz y frijoles. Porque los clientes son cubanos. Claro. Y al cubano le sacás el arroz, y es como que a nosotros nos sacás el pan. El cubano no come, no hay un día en la vida que no coma arroz, todos los días del año, todos los días, pero no es una exageración, lo diga literalmente. Todos los días comen arroz con frijoles, día de Navidad, todos los días del año comen arroz con frijoles. Es como el pan. Entonces, ¿eh? Es como el pan, literalmente como el pan. Entonces, este lugar que yo te decía al principio, que canté durante dos años ahí, hacía show, el dueño argentino, y dice, bueno, yo tengo que hacer, o sea, por supuesto, había papa frita, había ensalada rusa, había ensalada mixta, en ese restaurante, pero los clientes cubanos le pedían arroz, o sea, que tenías arroz. Y bueno, tuvo que hacer arroz, ponerlo como en el menú, el arroz. Como acompañamiento. Porque había cubanos o centroamericanos que querían esos acompañantes para la parrillada. Entonces, eso es lo lindo que tiene, sumar culturas y no dividir, ¿viste? Porque si no, tranquilamente el cubano se va a un restaurante cubano, come arroz con puerco y frijoles, y nosotros no le hacemos el arroz y se va a otro lado. En cambio, no. Él prefirió ponerle eso, porque en parte el cubano venía a escuchar cantar, porque le gustaba mucho el folclore. O sea, había una serie de cosas que lo hacían ir al cubano y a otras nacionalidades a este restaurante. Entonces, el dueño prefirió sumarlo. Claro. Y después, vos acá ya, digamos, tenías como la posibilidad de tener un ingreso con la música. Cuatro noches por semana, tenías los shows en estos dos restaurantes. ¿Cómo fue, digamos, seguir avanzando musicalmente allá? Porque uno por ahí no conoce. Sobre todo, ¿cómo fue el enganche o el contacto para terminar grabando la música de una novela? Y mirá cómo te tira el tema para que lo expliques. Sí, porque lo que pasa es que yo tenía un trío en Comodoro durante casi 15 años, un poco más, que se llamaba Nuevo Canto, con Luis Soto y Omar Saavedra, dos compañeros de ruta durante muchos años. Con el trío yo viajé, viajamos nosotros a diferentes festivales del norte argentino, allá ganamos en el Festival de la Borde, fuimos al Festival de Coquín, al Festival de la Vendimia, el Tino Gasta, el Festival de Poncho, salimos revelaciones del Festival de Poncho. O sea, un trío que tenía que tenía un buen nivel musical. Y en ese viaje conocimos a Mario Teruel, que Mario Teruel es el fundador de Los Nocheros, pero en ese momento Mario estaba en la Colimba, tenía 18 años, y tocaba la guitarra, pero no estaba ni en el horizonte todavía que iban a ser Los Nocheros. Pero sí nos escuchó a nosotros y les encantó el trío, y nos grabó y nos hicimos amigos y qué sé yo. Cuando pasan los años, se arman Los Nocheros, van a Comodoro y nos reencontramos ahí con Mario y ahí conocimos a los muchachos. Y bueno, cuando yo vengo a Miami, que ellos vienen a Miami, volvemos a encontrarnos. y ya la sorpresa, que ya se saca a Miami, en fin, todo lo que pasa cuando te reencontras en un lugar así tan lejos, ¿no? Bueno, y así fue que siempre estuvimos, siempre, cada vez que venían, que venían cada dos o tres años, nos encontrábamos. Y después me entero que Jorge se había ido, Los Nocheros, Jorge Rojas, en el momento, en el mismo, un año anterior, yo estaba, también empezaba con Los Visconti, con los Visconti. Entonces nos encontramos con Jorge, con Los Nocheros varias veces, en mi viaje a Argentina, o ellos viajando para otros lugares, nos encontramos muchas veces. O sea, que siempre, siempre nos vimos, cada tanto nos veíamos, y siempre nos reuníamos, y cuando vinieron acá Los Nocheros, también, hicimos un asado, y cuando vino La Sole, también, y cuando vino Jorge, lo mismo, pero lo bueno que tuvimos con Jorge, que nos reunimos, así acá mismo, en mi departamento, y había como, una necesidad, de contarnos cosas, él me preguntó, cómo había sido, lo que vos me estás preguntando ahora, cómo fue que nos vinimos, y la experiencia, y qué difícil quedarse, y todo eso, y a partir de ahí, yo tenía una canción, que estaba componiendo, que me faltaba terminarla, y él se ofreció, para que la terminemos juntos, y ahí nació, Cambiar de Vida, la canción Cambiar de Vida, que habla de la historia, de nuestra vida, de tomar decisiones, drásticas, para darle un rumbo, cambiar de rumbo a la vida, eso fue algo hermoso, porque esto fue en el año 2017, 2018, que hicimos la canción con Jorge, y el año pasado, perdón, en marzo, abril, me acuerdo, mayo del año pasado, en la pandemia, me llama Jorge, para, para contarme, que había, mostrado la canción, al director de la novela, desde el FE, junto con la gente de la Sony, que le habían pedido, una canción para la novela, y él le mostró esta, que ya habíamos grabado, que estaba en Spotify, y les encantó, esa es la canción, que necesitamos, para, esa es la canción, si la tenías lista, si, esta es la canción, que hicimos con Karin, contó más o menos, la historia, y así fue que, las que la dijeron, porque él la mostró, y decidieron que la grabe, la sole, porque, como la noticia, la protagonista de la novela, es una mujer, entonces quería que tenga más, más que ver la voz, una voz femenina, que masculina para la novela, pero, eso fue también, algo tremendo, una noticia, que nos dio mucha emoción, porque imagínate, estábamos, en plena pandemia, con mucha incertidumbre, con mucho, mucho temor, de lo que estaba pasando, y eso fue como un oasis, en el desierto, viste, mucha emoción, en toda la familia, cuando le contamos, porque, Jorge me mandó, un avance de la novela, con la voz de, con el servicio, cantado por la Sole, y realmente fue, muy, muy fuerte, emocionante, sí, sí, muy fuerte, muy fuerte, muy lindo, y agradecido a Jorge, porque, una persona muy generosa, Jorge, aparte de ser un gran cantor, un gran compositor, tiene un corazón enorme, es una gran, gran persona, viste, y lo demostró, conmigo lo demostró varias veces, viste, porque, esto que hizo, él compone mucho, y podía haber hecho, una canción nueva, para esa novela, si hubiera querido, por él, pero no, él prefirió, mostrar la canción, que estaba buena, y bueno, y hacerme participar a mí, como, para que yo participe también, porque somos los dos, los autores de la canción, así que realmente, le agradezco mucho, a él, ese gesto que tuvo, así que así nació, la canción, bueno, Budarte a Miami, entonces, les dio, la posibilidad, de, una vez que estaban, ya en bloque familiar, que ese es un soporte, muy importante, tener, el respaldo suficiente, estoy hablando, de economía, digamos, como para que vos, te puedas dedicar, abiertamente, a la música, y sí, de a poco, fuimos haciendo eso, porque, lo que te decía, lo que estaba diciendo, hace un rato, que, como, los matrimonios, cada uno tiene su actividad, o sea, mi esposa, este, cuando yo, la única vez que yo le dije, que quería que me acompañe, que, que se tome un, unos años sabáticos, y que me acompañe a mí, fue cuando estuve con los Visconti, que viajaba mucho, que viajábamos mucho, por, por España, por Estados Unidos, Canadá, entonces, Colombia, Ecuador, viajábamos, realmente mucho, entonces, este, ella me acompañaba, me empezó a acompañar, así, los días que hacíamos, por acá, Colombia, Ecuador, España, Argentina, pero, si no, era también, por supuesto, su actividad, y ahora, el año pasado, con la pandemia, que yo tenía, hacía 12 años, que estaba trabajando, con una asistente médica, este, y con el tema de este, de la pandemia, claro, quedó, el marzo, abril, por ahí, la llamaron, para decirle, que se había que cerrar, esa clínica, porque no era personal esencial, era una podiatra, es una podiatra, doctora, entonces, este, ella empezó, una nueva, un emprendimiento nuevo, lo bueno que tiene, que tenemos, por ahí, que no nos caemos, tenemos, ya, el hecho de habernos venido para acá, y haber, nos dado cuenta, que podemos, expresar de vuelta, que se puede, que no hay, nada, que no se pueda lograr, con, con apoyo, con buena voluntad, y cuando se le, entonces, ella empezó, un aprendimiento, de una pastelería, 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 se llama, para que la gente, en Instagram, le vamos a hacer un archivo, bueno, se llama, Vicky Pastelería Miami, lo vamos a poner también, este, en Instagram, y empezó a trabajar, con la pastelería, de una forma, increíble, increíble, porque ella, tenía conocimiento, había hecho, unos cursos en la Argentina, que repostería, y tenía, y aparte, ella tiene mucha, mucha creatividad, con el entrenador, con todo eso, y empezó a funcionar, de una forma, increíble, lo que era la pastelería, cuando yo estaba, en la parte artística, ella también estaba, en la parte culinaria, también estuvimos trabajando, con comidas, siempre estuvimos trabajando, en forma independiente, claro, por eso, yo pude, desarrollar también, la parte, la parte de la música, después, cuando tuve con los Biconti, que fueron casi 10 años, ya, como que se abrió, un campo artístico, y un campo, de ingresos, un poco más importante, y como que te da, otra perspectiva, claro, permitió otras cosas, pero, pero, gracias a Dios, siempre pudimos, desarrollar nuestra actividad. Y ya estaban instalados, todas las, toda la familia en Miami, pero, ahora con esto, de que viajaban tanto, en ningún momento, se les cruzó por la cabeza, decir, nos quedamos en Miami, o buscamos otro destino, para vivir, vivir en otro país. Sí, cuando fuimos a Italia, el año, hace dos años, fuimos a Italia, corrimos desde arriba, de Florencia, hasta Napoli, una vez que decidimos, una vez que decidimos, pensamos, en irnos a Italia, pero, sí dijimos que, si tuviéramos que elegir, otro lugar para vivir, creo que sería, alguna ciudad de Italia, porque realmente nos encantó, la sociedad italiana, como nos recibieron, como se vive, estuvimos, estuvimos poco tiempo, pero, realmente también, nos cautivó, nos cautivó Italia, pero vos, es hermoso, en lugares, en Argentina, que, viste, uno nunca sabe, dónde termina la vida, porque, también, no es que sea, así como que, de un impreviso, o de improviso, que hacen las cosas, pero, pero, si vos me decís, qué lugar hoy, sería para vivir, creo que los dos, elegiríamos Italia, Italia, España también nos encantó, pero Italia, no sé, tienen algo así, que realmente nos gustó, mucho, mucho a los dos. Si tuvieras que venir a Comodoro, y llevarte algo, cualquier cosa, el mar, el cerro, el asado, el clima, lo que, algo, si tú pudieras llevarte algo, tangible o intangible, de Comodoro, para tenerlo allá en Miami, donde vos estás, qué te llevas? Mirá, yo me traje, esto que está acá, atrás mío. Bueno, voy a, yo lo voy a escribir, para los oyentes, es una, no es una foto, es una pintura, es una pintura, del Chenque, con el mar, una pintura del Chenque, que me hizo, mi prima Liliana Pez, que vive en Comodoro, cuando vino a Miami, vino a Miami, un par de veces, la última vez que vino, me trajo, me trajo esa pintura, no sé, capaz que el Chenque, me traería, no sé, el paisaje, pero, sí, no sé, qué me traería, no sé si, yo creo que, yo estoy, tengo todo, en mi retina, en mi corazón, no sé si necesito, traerme algo, yo, lo que tengo, vivido, y todo eso, es algo que, lo tengo, no sé, no sé cómo explicártelo, pero, en cada escenario, que yo subo, explico, o sea, digo, soy de Comodoro Rivadavia, y explico, más o menos, en el mapa, que está, casi a los mil kilómetros, de Buenos Aires, o sea, yo cada vez que subo al escenario, digo que soy de Comodoro, y soy muy orgulloso, muy orgulloso de mis raíces, de ser de Comodoro, de la Argentina, este, así que, no sé si me traería algo, porque siempre lo llevo conmigo, está siempre conmigo, así que, no lo necesito, traerlo, lo tengo conmigo siempre. Y si al revés, yo te digo, empaquetá algo de Miami, cualquier cosa, desde el clima, una costumbre, algo, que te guste, del lugar donde vos estás, y siempre, te digo, empaquetálo, para mandárselo, a tus amigos, o a tu familia, acá en Comodoro, ¿qué les mandaría? Una palmera, por ejemplo, una palmera, por ejemplo, un poco de sol, no, sol tiene, lo tenemos allá, sí, lo que representa, la ciudad del sol, ¿viste? Pero el sol está en todo el mundo, la palmera no, pero después, no sé, no sé por qué, Miami es una ciudad, muy cosmopolita, y a nivel culinario, no tiene una, una cosa así, que vos digas, es de Miami, porque algo es, si es esto, es de cubano, o es de colombiano, o es de argentino, o sea, la parte, digamos, pero a nivel paisaje, creo que un poquito de Miami Beach, o una palmera, para representar una parte de la geografía de Miami, creo que eso, así, pensando rápidamente, no, no, es una pregunta que no me han hecho. Bueno, Karil, te agradezco muchísimo estos minutos que nos diste en Comodorenses por el Mundo, para contarnos un poco de tu historia, cómo arrancaste de Comodoro, cómo te instalaste, y cómo te fue, muchas gracias por tu tiempo. No, Rocío, yo te agradezco a vos, porque es una, es una forma de que la gente escuche, que me conozcan un poquito más, y Karil Paura me van a encontrar, si quieren escuchar mi música, en Spotify o en YouTube, y bueno, gracias, gracias, un abrazo, un abrazo para todos, y fue un placer, un placer para mí este momento. Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín, y la próxima semana, vamos a conocer la historia, de otro comodorense, y la próxima semana. y la próxima semana. ¡Gracias!